Bueno, se echó un huequito en la agenda, me imagino hoy, licenciado, ya... Echimos un huequito para venir a hablar y agradecerle a los corvoes que anoche nos han acompañado en estas elecciones. Estamos muy contentos. Así es. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal? ¿Hasta tarde estuvo festejando? Estuvimos festejando hasta tarde. Así que estamos felices y contentos. ¿Algún copetín, licenciado? ¿Algún copetín? Hemos tomado algunas cositas. Qué lindo. Y bueno, de eso se trata, que son las elecciones. Coro, todos contentos, todos felices y todos felices. No se habrá pasado con las copitas, ¿no? No, emoción. Estaba lindo para festejar. Estaba lindo la noche. Estaba lindo. Y es que ahora se acostó usted. Y ahora han sido las cuatro de la mañana. ¡Muy! ¡Maldísimo! Pero, pero, fresquitos. ¡Muy, fresquitos! ¡Muy, fresquitos! Pensando cómo le quedaron a los adversarios. ¿Cómo le habrá quedado el culo? ¿Qué? ¡No! ¡A la intolerancia! ¡No se ha empezado como un culto de la intolerancia! ¡Ah, está bien! ¡Y con nosotros los colores! ¿Qué es lo que demuestra, Mayer López? ¿Qué demuestra? Que fuimos capas. ¿De quién? Que fuimos capas. ¿De quién? Y bueno, que nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Sí, pero con estar contentos. ¿Por qué? Que ahora hay que trabajar. Claro. Hay que trabajar. ¿La va a llamar a Olga? A Olga Ritá. Pero no, y vamos a llamar a todos. A todos. Vamos a llamar a todos. Vamos a llamar a todos. Queremos revisar cómo le ha quedado el oro. Y con el culo de los políticos. ¡Ay, qué va a estar ese largo de los políticos! ¡Ay! Y todo eso. Claro. ¿Y qué va a hacer? Nos van a llamar, ¿eh? Nosotros, gracias a Dios, terminamos, la verdad, en estas elecciones, con la co... ¿La qué? La compañera. Ah, venía. Acompáñate. Y bueno, estamos felices con esto. La gato. Felicitaciones a todos los adversarios. Y de decirle a Cristina que bueno, que ahora se tiene que dar cuenta cómo es el mapa político de la... ¿De la... ¿Qué? Sí. Sí. Ah. Sí. No. Ah, después. A la hora larga que hay que... No, sí, sí, no, me asusté. Está cortando mucho, licenciado. Está cortando mucho. Está bien, ¿no? Estamos felices. Está bien. Bueno, y tiene ahora una semanita para descansar y después tiene que arrancar de nuevo. Y bueno, estos son... Ahora tiene que pelar el tra... ¿Sí? Sí. Sí. Ahora... Se puede sacar una foto en el puente, licenciado, en el puente. En el puente con el negro que salió en el paracaídas y ahora con José, nos han hecho muchos ofrecimientos de hacer temporada en Mar del Plata. O en Carlos Paz. No, en Carlos Paz. ¿Qué va a ser? Como un dúo cómico. ¿Cómo fijas? Sí. Los cómicos se retiran. Sí. En el caso Miguel del Celso y Fabián Llano. ¿Y a qué se le dedican? A la política. A la política. A la política. ¿Y por qué los políticos no podemos dedicarlo a la tabla? Calián, ¿lo pueden hacer? Ni tuartaza también dejó el humor. Ni tuartaza también. Ni tuartaza y todo eso. Cuántos poli... Humoristas. Humoristas que ahora son políticos dedicados a la política. ¿Se que harían ustedes un show en Carlos Paz? Y tenemos una gana. ¿Y cómo se llamaría la obra? ¿Qué es lo que nos han ofrecido? Dos tipos audaces. Dos tipos audaces. Dos tipos audaces. Está bien negro se pone... Está bien negro, vamos a... Está bien... Vamos a hacer como si fuera un puente. Ya ven y un negro se choca. Y él le va a decir... Está bien negro. Y yo voy a decir... Está bien negro. Está bien, está bien. Está bien. Ese va a ser toda la obra. No, bueno. Está un poquito más larga. No le va a ir a ver nada. No van a tener bailarinas, bebés, nada. Así me dijo una viejana. Tiene que ser más larga. Ya, el corto publicitario. El corto publicitario. Porque se han quedado con ganas lagartos de verlo. ¿Y van a poner de ver a bailarinas ahí en el show? Sí, tenemos varias peronistas de la primera hora que nos van a... ¡Uy! ¿Está media veterana esa? Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Usted no ofrece, ha sido Irma Roy! ¡No, no, no, no! ¡Una gran actriz! ¡No tenemos a esta chica Claudia Ruch! ¡Claudia Ruch! ¡También nos va a... ¡Estamos negociando! ¡Yo sé qué difícil convencerlos! Pero bueno... ¡En una de esas! ¡En una de esas! ¡Vamos a hacer una versión de los Grimas! ¡Grimas! ¡Está bueno! ¡Se pueden llamar los Esquiaretes! ¡Los Esquiaretes! ¡Los Esquiaretes! ¡Los Blasot! ¡Y a ver! ¡Ya a ver! ¡Gracias, Córdoba! ¡Gracias, Laga! También tiene que descansar la garganta. ¿También tenemos que descansar la garganta? Dormir un par de días, así tranqui. Y vamos a dormir, a hacer una curita de sueño. Y pedirle disco, un pa' todos los teles vivientes de Laga. Para que nosotros... Porque van a volver los Esquiaretes con toda la cubierta. ¡A ver! Pero dejen de cambiar. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, señores, rapidito la pausa a las 11 de la mañana. Como 4 de la mañana, ya volvemos.